Juega a encontrar las diferencias en este episodio. ¡Mira, Katy! ¡Un huevo rojo! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Vamos! ¡Es el momento de jugar a encontrar las diferencias! ¿Puedes encontrar las cinco diferencias entre las dos imágenes? ¡El tiempo corre! ¡Date prisa! ¡Tic-toc, tic-toc! ¡Solo te quedan 15 segundos para encontrarlas! ¡Mmm! ¡Me queda una! ¡No la encuentro! ¡La encontré! ¡Vamos, tú también puedes! ¡Se acabó! ¿Las has encontrado todas? ¡Veamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Esa era fácil! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Bien hecho! ¡Sigamos con el episodio! ¡Rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Katy! ¡Ahora eres ropa! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Mia! ¡Kuala! ¡Otro huevo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Katy! ¡Ahora eres amarilla! ¡Oh! ¡Más huevos de pascua! Roja y amarilla juntas crean el naranja. Y naranja se llama esta deliciosa fruta. ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! ¡Hola, Kangoo! ¿Qué nos vas a enseñar hoy? ¡Vamos a colorear algunos personajes famosos! ¡Qué guay! ¿Qué colores vamos a utilizar? Rojo, verde, blanco, naranja y amarillo. ¡Ahora veamos los lientos! ¡Yoshi! ¡Pikachu! ¡Y la adorable Peppa Pig! ¡Sí! ¡A mí también me encanta Peppa! ¡Hora de pintar! ¿De qué color es Yoshi? ¡Eso es! ¡Verde! ¡Ahora toca pintar a Pikachu! ¡Muy bien, Kangoo! ¡Pikachu es amarillo! ¡Eso fue fácil! ¡Mi Pokémon favorito es Pikachu! ¡El tuyo también! ¡Es muy chulo! ¡Ahora vamos a pintar a Peppa Pig! ¡Todo sabemos de qué color es, ¿verdad? ¡Por supuesto! ¡Rosa! ¡Oink, oink! ¿Qué pasa, Kangoo? ¿No encuentras el color rosa? ¡Vamos a comprobar los colores de tu paleta! Rojo, verde, blanco, naranja y amarillo. ¡Anda! ¡Pues es verdad! ¡No hay color rosa! ¡Oh! ¿Qué podemos hacer ahora? ¿En qué estás pensando, Kangoo? ¡Ya veo, Kangoo! ¡Vas a mezclar colores para conseguir el rosa! ¡Si mezclas el rojo con el blanco, obtienes el rosa! ¡Y ahora vamos a pintar! ¡Ahí está Peppa! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Ha quedado preciosa! ¡Bravo! ¡Nos vemos en la próxima clase de pintura! ¡Adiós! ¡Súper emocionante partido! ¡Los marcadores están igualados! ¿Quién creéis que ganará el encuentro? ¡Impresionante Granny! ¡Granny salta y... ¿Qué? ¡Se llevan a Granny! ¡Cómo no! ¡Ahí está el malvado Doctor Spooky! ¡Vamos, equipo SuperDog! ¡Tenemos que salvar a Granny! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ahí está el malvado Doctor Spooky! ¡A las cápsulas de las cápsulas de losómicos! ¡Con la segunda pabiała! ¡Ahí está! ¡Ya vete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Equipo SuperZoo! ¡En marcha! ¡Ahí está Granny! ¡Y esta cueva no tiene muy buena pinta! ¡Deprisa, equipo! ¡Tranquila, Granny! ¡Tus amigos han venido a rescatarte! ¡Casi! ¡No! ¡El robot de Dr. Spooky! ¡No solo está bloqueando la entrada de la cueva! ¡También está contaminando este bello bosque! ¡Eres el robot más malo que conozco! ¡Tenemos que despejar la entrada de la cueva y sacar a Granny! ¡Eh! ¡Monkey! ¡Recuerda que somos de SuperZoo! ¡No podemos traicionar nuestros principios! ¡Tenemos que reciclar toda esta basura! ¡Así se hace! Cada residuo en su contenedor correspondiente ¡Sin prisa pero sin pausa! ¡Ya no queda nada! ¡Eso no es el mapa! ¡Supongo que no hace falta! ¡Así que a reciclar! ¡Granny ya puede ver la luz! ¡Te tenemos, Granny! ¡Lo habéis vuelto a conseguir! ¡Hola niños! ¡Coged papel y ceras que vamos a dibujar un superhéroe! ¡Iremos paso a paso para que podamos dibujarlo juntos! ¡Empecemos con la cabeza! ¡Ves! ¡Es tu turno! ¡Haz un cuadrado o un círculo! ¡No te decides! ¡Te damos un poco de tiempo extra! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a dibujar las orejas! ¡Puedes hacerlas tan grandes como quieras! ¡Qué guay! ¡Ahora seguimos con el pelo! ¡No tiene que verse igual que el nuestro! ¡Sé creativo y hazlo como te apetezca! ¡Ahora tienes que dibujar dos grandes círculos dentro de la cara! ¡Intenta que tengan el mismo tamaño! ¡Ahora tenemos que dibujar círculos pequeños dentro y una línea debajo para la sonrisa! Si haces la línea con forma de U parecerá que sonríe más ¡Empecemos con el cuerpo! Primero vamos a hacer un arco ¡Ya verás cómo coge forma después! ¿Ves? Haciendo dos líneas ya tenemos los brazos ¡Fácil, ¿verdad? ¡Ahora la cosa se complica! Pero no demasiado ¡Vamos a hacer la forma del cuerpo! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Ahora terminamos las piernas! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! ¡Y dibujamos dos círculos para las manos! ¡Puedes añadir los dedos si quieres! ¡Ups! ¡No hay unión entre la cabeza y el cuerpo! ¡Pero eso es fácil de solucionar! ¡Hacemos dos líneas para el cuello! ¡Mmm! ¡Nuestro dibujo parece un niño normal! ¡Vamos a añadirle magia! ¡Le dibujamos unos calzones como los de Superman! ¡Qué divertido! ¡Y vamos a ponerle unas botas! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a dibujar un loco en su pecho! ¡Con un triángulo invertido nos basta! ¡Y falta la parte más divertida! ¡La capa! ¡Muy bien! ¡Has hecho un trabajo genial! ¡Ahora elige unas ceras del color que quieras que vamos a pintar nuestro dibujo! ¡Sé creativo! ¡A mí me apetece pintar el traje de azul y rojo! ¡Y listo! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Nos vemos pronto! ¡Miau! ¡Miau! ¡Cacacau! ¡Groovy! ¡Miau! ¡Cac! ¡Groovy! ¡Miau! ¡Cac! ¡Cac! ¡Miau! ¡Miau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? ¡Qué disparate! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Pero qué chulo! Es un animalario de animales de la granja en el que aparecen muchos de ellos. Tenemos que formar el animal con fruto, cabeza, cuerpo y cola. ¡Es súper divertido! ¿Empezamos? ¡Vamos a construir el cerdito! ¡Ups! ¡Parece que esto está roto, Granny! ¡Ha vuelto a suceder, Granny! ¡Y mira qué resultado tan extraño! ¡Es una cervellina! ¡Rara mezcla entre cerdo, oveja y gallina! ¡Sólo avistada en este animalario! ¡Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esa cabecita. ¿Sabíais que los cerditos son animales muy sociables? ¡Les encanta hacer amigos! ¡Ahí está el cuerpo del cerdito! ¡Mirad su piel rosada! ¡Tenéis que saber que los cerditos son en realidad animales muy limpios! ¡De hecho, les encanta bañarse con agua! ¡Aunque no tengan esa fama! ¡Ahora toca montar la cola! ¡Precioso ejemplar de cerdo y veja! ¡Cerdito y oveja! ¡Podría funcionar como personaje de una película de miedo! ¡No creéis! ¡Aunque el cerdito va a pasar mucho calor con esas patas cubiertas de lana! ¡Sigamos buscando! ¡Creo que a alguien se le ha perdido una cola de gallina por aquí! ¡Siguiente! ¡Este candidato da leche! ¿Veis qué ubres tan grandes? Este panel representa la parte trasera de una vaca. Esto tampoco es lo que buscamos, aunque el estampado de vaca le sienta genial, señor cerdito. Esta cola parece que encaja mejor. ¡Hacemos un repaso! Tiene la piel rosada y un rabito enroscado. ¡Eso sí que no engaña a nadie! ¿Creéis entonces que es la cola del cerdito? ¡Sí! ¡Ahí tenemos a nuestro tierno y sonriente cerdito! ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¿Qué te parece si le hacemos una foto? ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Granny! ¡Hay que volver a hacer el cerdito! ¡Eso es una gada abeja! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Es Spooky! Creo que Granny no se ha enterado bien. Vamos a decirlo mucho más alto. ¡Es Spooky! ¿En qué piensas, Granny? ¡Pero ¿a dónde vas? ¡Ajá! ¡Te pilló! ¡Ahora verás! ¡Corre, Spooky! ¡Corre! ¡Ya sabes que a Granny no puedes jugársela! ¡Corrido! ¡Ajá! ¡Buen Prove! ¡Corre, Spooky! ¡Corre, Spooky! CC por Antarctica Films Argentina